¿Qué llamado le haría a la coordinadora que ya está instalada afuera del Senado de la República, esto en el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa? Pues es un derecho de manifestación. También eso molestó mucho a los conservadores, pero fue una farsa, un engaño, lo de la llamada reforma educativa. Encono, discordia, desprestigio a las maestras, a los maestros, y todo por la carga ideológica. Precisamente de estos personajes como… O sea, muy conservadores. No quiero usar otra palabra porque sería más fuerte, pero sí se molestaron mucho por eso, por algo que no beneficiaba en nada a la educación, al contrario, todo por el afán privatizador. Por eso ya deben de irse acostumbrando que nosotros no vamos a aplicar la misma política neoliberal. Ya quedó atrás esa política antipopular, entreguista, de corrupción, de injusticias, de privilegios. Gracias. Gracias.